Hola patrañitas, oigan hace mucho tiempo que no voy a McDonald's Hace mucho, de hecho ni siquiera me acordaba que vendían desayunos Por eso se me ocurrió hacer este video donde por 24 horas voy a comer solo comida de McDonald's Ahorita son las 8.54 Yo creo que para esta hora ya de estar abierto para los desayunos Así que pues ni siquiera me voy a cambiar, me voy a ir así en pijama Y pues vámonos a ver que encontramos para desayunar Yo soy Regi y están en otro video de... Soy Regi Chow Patrañitas, ya venimos en camino y miren quien nos salvó, la tuvimos que despertar para que nos acompañara Hola patrañitas, no me podía perder este desayuno Regi, ¿hay carguitas felices que desayunó? No sé, Nanti creo que sí Sí, yo también como que me acuerdo que sí había Hay que ver qué juguetes hay Sí La bajadita Mira hay juguetes de Pixar Guau, ¿ya vieron? Sí, quiero uno de Buscando a Nemo o uno de Toy Story ¿Me puede dar dos McMuffin de huevo con salchicha, por favor? También un desayuno de look Para mi hermanita una cajita feliz de desayuno Un bus bebé, cachetón Yo quiero a vos ¿Es Dory? Sí, es Dory Guau Regi, pero te tengo una mala noticia Tú no pediste cajita, así que solo ganaron un juguete Esto sí que fue rápido Y se ve delicioso Huele muy rico Sí, sí huele rico Ahora nada más tengo que buscar un lugar donde estacionarnos Listo, chicas Ya encontramos un lugar para desayunar Y Regi tiene todos los desayunos Es la ama del desayuno Huele muy rico A ver, vamos a repartirlos, ¿va? Este es un McMuffin de salchicha con huevo Ajá, este es para mamá Acá hay otro Este es para mí, ¿no? Sí Sí, este es para mí ¿Este para quién será? Este creo que es mío Hoy se ve muy bien, ¿eh? Este es mi desayuno De hecho aquí dice deluxe Lo marcaron Y a ver, vamos a ver qué tiene por dentro Vean Vean, vean Se ve buenísimo Tiene huevo Tiene un McMuffin Unos hot cakes Tocino Y esto que se ve aquí plano No es carne de hamburguesa Es una salchicha Aunque no lo crean ¿Qué más tenemos, Regi? El de Nati Que son tres hot cakes Oye, ¿no viene con tocino ese? Y también vienen con unas papitas hash brown ¿Esas para quién son? Vienen tres Crenitas, ¿qué creen? No nos pusieron cubiertos Así que no podremos desayunar aquí en el auto Y nos tendremos que ir para la casa Sí Se nos echó a perder el plan A lo mejor ya nos dan cubiertos Y hasta ver mi comida Pues bueno, ni modo Vámonos para la casa Vámonos Ya llegamos a casita Así que a desayunar Mi desayuno consta de un McMuffin Vean, es este como sanduchito Que no sé si se acuerden Pero mi mamá me preparó uno en mi cumpleaños Porque me gustan mucho Y es con este pan especial Tiene tocinito Huevo Está como salchichita Quesito Y está súper rico Una papa hash brown Y mi juguito de manzana Y atrás de esta caja que dice desayuno Está nada más y nada menos Que Nati Y hablando de papas hash brown Cuéntanos, ¿qué hiciste Nati? Yo sí comí a hash brown Pero esa no era tuya Robó mis papas, patrinitas ¡A desayunar! Ya acabé mi desayuno Y de calificación Le doy un... Nueve Porque el juguito de manzana No es mi preferido Pero todo lo demás Estaba delicioso Y aunque el McMuffin Es muy pequeñito Me llené muchísimo Pues ya terminamos Con esta parte del desayuno Y no nos podemos quedar Todos el día en pijama Así que nos vamos a bañar Y a cambiar Vamos Nati Sí, por fin a bañar Ahorita estamos esperando A que llegue la hora de la comida Yo la verdad no tengo tanta hambre Porque sí me llenó mucho el desayuno ¿Tú ya tienes hambre Nati? Déjame pensar Eso no se tiene que pensar Nati Ahorita lo que haremos Es jugar un poco toca boca Es un juego que últimamente Nati y yo jugamos muchísimo Yo creo que es nuestro favorito ¿Verdad? Están súper bonitos Porque hay una poposita A ver, a ver ese Vean Vean Está súper kawaii Mi papá me dijo Que hay una app de McDonald's La bajamos Estuvimos checando Y nos dimos cuenta Que en la sección De McDelivery No aparece en nuestra ciudad ¡Qué fail! Pero no importa Porque nos dimos cuenta Que está todo el menú Y todas las opciones Para que cuando vayamos A pedir la comida Ya sepamos que vamos a pedir Y no estemos Ah, me da un... No, no Este no De hecho ya estuve revisando el menú Y se me antojó Una hamburguesa de pollo Que de hecho es esta Que se llama Pollo tocino crispy Y se ve muy rica Yo creo que voy a pedir esa Se me hace que Naty Va a pedir cajita feliz De hecho sí ¿Lo ven? ¿Qué les dije? Ya son las 4 con 7 Y llegó el momento De ir por nuestra comida Como ya les dije Yo ya sé lo que voy a pedir Y Naty se va a pedir Otra cajita feliz Naty, ¿de qué la quieres? ¿De hamburguesa O de nuggets? Nuggets Pues yo ya tengo mucha hambre Ahora sí ¿Y tú Naty? Yo también Sería un pollo tocino crispy ¿Crispy qué no vale? Solamente vale Mac pollo Bueno, entonces Una mac pollo ¿Con bebida coca está bien? Sí ¿Llevaría tocino? Sí Vean patroñitas Al fin tengo a vos aquí ¿Es barba o papá? Barba o papá Patroñitas Ya ni les conté Pero no hubo de la hamburguesa Que tanto se me antojaba La que vimos en la aplicación Que se llamaba Pollo tocino crispy Así que me tuve que pedir Una similar Que también tiene pollo Y tocino Así que pues No pasa nada Salud Salud Vean lo que les decía No siempre se ven Como en la foto Está aplasta Vean el pan O sea Que sab Creo que va a estar buena Pues sí El sabor es el mismo Solo que está un poco aplastada ¿Y qué tiene? Bueno tiene obviamente el pan Tiene pollo El pan Pollito Lechuga Lechuga No trae tocino No me diga No Y la pedimos con tocino Sí No puede Y seguro nos cobraron el tocino Pero no trae Yo no veo ningún tocino aquí Pero estoy segura Que sí lo pedí A ver Retrocedamos un poco ¿Llevaría tocino? Sí ¿Lo ven? Sí lo pedí Bueno pues Vamos a probarla Está rica Pero yo sí que era tocino Yo creo que lo que más me gusta de McDonald's son y serán las papas ¿Me regalas una? Esta que está aquí Mira Esta papita de aquí Que parece un 7 Creo que después de este reto no voy a ir a comer a McDonald's en un buen rato Porque una comida de vez en cuando está bien Pero así tanto no es bueno y como que... Como que sí aburre Además todavía me falta la cena Pero pues bueno A cumplir este reto como se debe Hola muchachos Al infinito Y más allá Patrañitas Obvio no puede faltar un postrecito para este calor Así que vamos por un McFlurry Patrañitas Sin duda mi favorito Yo pedí un McFlurry de Oreo Y yo pedí un sundae de fresa Y se ven súper ricos Así que ya me lo quiero comer Son las 9.37 Y ahorita sería la hora de la cena Pero la verdad no tengo nada de hambre Sigo muy llena Hace ratito con mi mamá pedimos estos pies de manzana por Rappi Porque pensamos que nos iba a dar hambre Pero como ya les digo Estoy súper llena Así que lo voy a guardar Y me lo voy a desayunar mañana Sabia lección Regi Show Así que los veo mañana en el desayuno Bye Hola Patrañitas Buenos días El día de hoy me levanté un poco tarde Ahorita son como las 9 y media Y pues el reto ya terminó Pero voy a cumplir con la última comida Que es mi desayuno Y me voy a desayunar este pie de manzana Como recordarán Ayer pedí este pie para cenármelo Pero no me dio hambre Y ahorita me lo voy a desayunar Ya está frío Y este sabe mejor caliente Pero no está mal Claro que no está mal Regi Es para ello manchiste bebé Yoda Patrañitas Pues muchas gracias por haberme acompañado en este video Espero que se hayan pasado un rato muy entretenido Si les gustó No olviden dejarme su like Suscríbanse si les gusta mi contenido Y todavía no lo han hecho No olviden seguirme en Instagram Y como una recomendación Comer comida rápida de vez en cuando No está mal Y por mi parte Yo creo que no voy a comer comida rápida En un buen rato Pero bueno Era parte de este reto Y creo que se cumplió Yo soy Regi Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Adiós patrañitas Los amo Ey ey Espera espera Deberías echarle un ojo al video anterior Y mira También te podría gustar este otro Pasa al canal Y dales click Y no olvides suscribirte Y seguir a Regi en Instagram Abrado In Am Os As Os Ex Eg Os Os